Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Brenda y les traigo lo que tengo nuevecito con la simbología de la Santísima. Yo sé que les había prometido que les iba a mandar mensajito, me iba a poner en contacto con ustedes, pero pues apenas hoy sacamos los últimos pedidos pendientes del año pasado. Y pues primero había que sacar todo el trabajito pendiente, mi gente, y luego ya enfocarnos en lo nuevo. Pero eso de ponerme en contacto con ustedes y sacar nuevos pedidos y todo eso, cuando tenía tantas cosas pendientes, pues no, me iba a hacer bolas y iba a terminar mal. Y mejor saqué lo pendiente, ahora sí mi gente, a levantar las órdenes, a hablar con ustedes. En caso de que yo no me ponga en contacto en estos días, hasta el fin de semana, en caso de que yo no les mande mensajito, por favor, mándenme un mensaje para atrás, sí, mándenme un mensajito porque a veces se me va el rollo y luego sus mensajes con otros mensajes se me pueden perder. Y pues para no ir a errarle, porque ya saben cómo soy de distraída a veces, mejor mándenme un mensajito nuevo, sí, si no reciben respuesta de mi parte. Te recuerdo creyente y devoto de la Santísima y también devoto creyente de cualquier otro santo. Tengo rosarios, tengo escapularios, tengo llaveros, tengo costalitos, tengo imágenes religiosas, imágenes simbólicas. Tengo joyería de oro laminada, de plata laminada. También tengo joyería de oro y plata sólida, pero los envíos, no hago envíos nacionales, no hago envíos a otro estado porque se me puede perder la mercancía y yo tengo que responder. Así que es poquito riesgoso para mí hacer envíos con oro o plata sólido. Este tipo de ventas únicamente las hago aquí, en Kansas. Kansas y sus alrededores. Que con seguridad yo te trabaje tu cadena y tu dije y yo te lo entregue personalmente. Pero ya si es algo fuera del estado, únicamente te trabajó oro laminado, plata laminada, acero inoxidable, etc. Las figuras religiosas, las figuras simbólicas, las imágenes de sus santos, yo se las curo, yo se las personalizo. Ahora tú tienes de dos sopas, creyente y devoto. Si son imágenes religiosas o imágenes canonizadas, como lo es la Virgen de Guadalupe, San Judas, San Benito, etc. Tú puedes bendecirlo con un padre, sacerdote, o puedes curarlo, trabajarlo. Básicamente alguien de renombre, con su rango espiritual, te puede bendecir y trabajar tu imagen religiosa o simbólica. Y ya como última opción, tú puedes personalizar, curar y personalizar tu imagen. Pero sí es recomendable que estas imágenes simbólicas o religiosas sean bendecidas o curadas y personalizadas para ti, ¿ok? ¿Qué más me preguntaron? ¿Qué más? También se trabajan veladoras, veladoras para el amor, para abrir caminos de estrancadera, despojo, protección. O sea, lo que tú necesites. Aquí se te trabaja, compa. Aquí se le trabaja, mamá. Que tú me dices, Brenda, yo quiero un amuleto para protección, yo quiero un amuleto para mi carro, yo quiero un amuleto para... empecé un nuevo trabajo y hay muchas víboras en mi nuevo trabajo. Bueno, yo te preparo tu amuleto. No se necesita un estudio para prepararte alguno de estos amuletos, pero si tú quieres algún amuleto porque dices que no te va bien, que no encuentras trabajo, que estás medio estancadito con la plata, y tú me dices que quieres un amuleto para abrir caminos, sí se te recomienda. O yo te recomiendo algún estudio para ver qué es lo que está pasando contigo. El estudio es una lectura de cartas. Ya una vez que se te estudia, ya se te puede recomendar algo. Ya con más certeza de que te va a trabajar, te va a funcionar como tú quieres. Porque si tienes algún estancamiento o alguna brujería, asalación, tranca, por más amuleto chido que tú te prepares, no te va a funcionar o no te va a funcionar como tú quieres. Por eso es recomendable los estudios de cartas. Pero si tú quieres omitir el estudio por la platita, bueno, tú encarga lo que tú quieres. Bien trabajado de algo te va a servir. Si lo dije o no, ya ni me acuerdo, ya se me olvidó. Desde escapularios, rosarios, pulseras, imágenes simbólicas, imágenes religiosas, veladoras, jabones, baños, lociones, feromonas. Tú nomás mándame un mensajito y yo con mucho gusto te hablo de lo que tengo a la venta para ti. Mensajitos, mi gente. Yo no contesto llamadas telefónicas. Me mandas un mensajito, eres específico y yo con mucho gusto te devuelvo un mensajito. Contexto, audio o te devuelvo llamada. Pero sí me pongo en contacto contigo. Y creo que ya no se me está olvidando nada. Nada más les voy a enseñar lo nuevo que traje a la venta. Solo una parte, mi gente. Ya si ustedes quieren más información, como les digo, pónganse en contacto conmigo y yo con mucho gusto les contesto sus preguntitas. Bueno, tengo estos espejos de la Santa Muerte que se pueden trabajar para el hogar, para tu altar personal, para tu negocio. Se puede trabajar como protección, como estrancadera, como abrecaminos, como protección contra brujería, para el amor, reversible. La simbología del espejo es una simbología bastante fuerte, bastante potente espiritualmente. Tengo santísima color hueso, blanca, siete potencias, dorada. Mira nada más que chulada. La negrita. Ay, mira esta rojita, que chulada. Yo esta me la voy a trabajar quizá. A ver si así me consigo un buen garrote por ahí. Bromas, mi gente, estoy jugando. Fíjate, también tengo la simbología así de la Santísima plasmada en el espejito. No embulto, o también embulto la tengo, pero así plasmada, dibujadita en el espejo. Con estos amuletos, con estas protecciones, con estos abrecaminos. No, hombre, ¿pa' qué te cuento? Si tienes un trabajo tú, que tú estás abriendo tu propio trabajo, donde tú eres el jefe, uy, yo te recomiendo esto, mira. Yo te aseguro, compa, comadre, que tu chamba, tu trabajo se te va para arriba, mira. También tengo estas estrellas, con esta poderosa simbología de la Santísima. Sus semillas, sus colorines, hasta su pirita tienen, mira. Te lo digo, para abrecaminos, para mejorar tu trabajo, para conseguir un buen trabajo. Y no solo de abrecaminos en lo monetario, abrecaminos en el amor. En estas estrellas se pueden poner más de dos intenciones. Santísima rosita, la blanca. Bueno, mi gente, tengo más simbología. Ustedes nada más pregunten y yo les mando fotitos. Solo que estas fueran las que saqué. Y bueno, yo ya los voy a dejar cualquier duda que tengan, me mandan un mensajito, ¿ok? Cuídenseme mucho. Chao.